Hola gente de la caja, soy la abuela Rita y hoy estamos aquí en un nuevo video jugando a la serie me gusto de Roblox chicos, si ay señora lámpara, porque me ha embujado, bueno gente de la caja igual quiero decirles que a pesar de todo hoy es un día muy triste para mi porque es el último capítulo de la serie me gusto August decidió abandonar su parque y decidió dejármelo a mi, dijo que estaba cansado de competir contra mi obviamente quien no se va a cansar de competir cuando Rita siempre gana pero bueno igual estoy super triste que esté en la caja porque yo no quería que esto termine así entonces saben que voy a hacer, se me ocurrió hacerle una super mega sorpresa a August para que si se va, se vaya feliz de la serie aunque sea así que bueno chicos quiero decirles que antes de empezar el video me olviden dejar muchos muchos likes, comentar y suscribirse al canal también no olviden pasar por el canal de August que se lo voy a dejar en la descripción así ven todos los capítulos que quedan de la serie y ahora si vamos a empezar, vamos a ir a su parque, vamos a ir a su casa, iba a decir no pero no a su casa y les voy a contar cuál es la gran sorpresa que le voy a crear a August bueno su sorpresa es que le voy a hacer un, creo que es este, creo que es este el parque ¿no? creo que, sí es este, sí es este, bien me queda al lado bueno lo que voy a hacer, creo que no esté por acá primero a ver, vamos a ir a ver si está por acá bueno voy a agarrar algún lugar donde haya mucho suelo y voy a romper el suelo porque yo tengo el permiso de construcción así que le vamos a escribir un te queremos a August para que se vaya con el corazón bien completo ay espero que no esté por acá ¿dónde está? bueno espero que no me vea, a ver voy a poder comprarle un poco más de parque ¿qué me parece? para hacerlo por acá porque es una pena romperle todo este piso tan nuevito a ver, ¿cuánto dinero tengo? tengo 135 mil, bueno voy a comprarle este ¿no? ay no puedo expandir si no es mi parque bueno voy a tener que buscarme otra alternativa o hacerlo en mi propio parque si no, no sé ahora vamos a ver qué vamos a hacer por acá no se puede escribir, no porque nos va a quedar muy chiquitito mi idea es, chicos les voy a mostrar como esto ¿ven? rompo el piso y formo una T ¿ven? y ahí está la T de te queremos pero es muy chiquitito como para hacer esto así que vamos a tener que ir a mi parque voy a tener que romper mi parque pero bueno le vamos a dar una gran sorpresa a August que no quiero que se vaya tal vez si... ¿quién me está hablando? ¿Raúl? ¿son vos? ay Raúl, no puedo atenderte en este momento ay Dios, este muchacho a ver, sí, vamos a... ya lo decido y voy a hacerlo en mi parque ahora sí, ven, Rita sos toda una genia como tenemos más extensión voy a comprar un poquitito más acá de extensión de mi parque y voy a hacer acá la gran sorpresa a August a ver, ¿podré comprar acá? a ver si me deja... esta está en venta a ver, quiero... quiero... a ver si me deja comprar... sí, sí quiero comprar este quiero comprar este, sí y también vamos a comprar este ya que estamos hola, me dejan comprar este parque también por favor, ahí está bien, listo, ya está todo de Rita ahora sí vamos a empezar ahí está bueno, me parece que lo que vamos a hacer en vez de romper y que quede el suelo verde vamos a hacerlo así con un caminito así bien lindo de tela se lo vamos a hacer me parece, ¿no? no, camino de cola no, camino... este camino este se lo... con este se lo voy a hacer y vamos a hacer acá la T T vamos a hacerlo un poco más grande ahí está T bien, ahí me gusta cómo va quedando T ahí T ay T queremos uy, bueno, me quedó un poquito mal pero bueno ahí está eh, a ver acá me falta es como una Q ahí T eh, Q uy, bueno se me chispó, tío disculpen ahora lo arreglo T Q uy, me parece que no me va a alcanzar no, no, no no me va a alcanzar ay, Dios mío, ay, Dios mío me tiene que salir bien te he comido de que Agus venga a mi parque miren, si viene a mi parque y descubre todo esto ay, sería el fin de Rita necesito hacerle esta gran sorpresa a ver vamos, Rita vamos que vos podés ¿sí? que... bueno ahora lo arreglo eso ¿sí? de bueno le voy a poner te quiero no, te queremos no le voy a poner te quiero porque si no no me alcanza el lugar gente de la caja total yo creo que los que están acá las personas que están acá en el parque como hay alguien que se llama Rick o algo así me parece que no lo quiere demasiado Agus así que vamos a a esta te quiero le voy a poner acá la A ay se me chispoteó un poco bueno ahora lo voy a mejorar esto quédense tranquilos gente de la caja todo va a salir bien Agus Agus ¿se imaginan que me quede sin dinero ahora? sería lo peor que podría pasarme ahí está Agus ahora sí bueno vamos a arreglar todo esto que nos está saliendo mal a ver por ejemplo acá vamos a sacar esto te quiero y con la O acá ¿qué más podemos? acá acá la I acá que me quedó medio mal ahí bien vamos a cerrar esta esta cosa ay esperen un segundo gente de la casa que tengo que hacer muchas cosas a la vez a ver esta atracción tenemos que cerrarla y ahora mismo vamos a llamar a Agus me parece que tendría que llamarlo por el celular ¿no? tendría que llamarlo por el móvil ahí está ya eliminé la atracción y con una persona adentro que mala que soy ahora sí Agus Agus ahí ahí va a quedar mejor bueno listo ya está lista nuestra sorpresa gente de la caja le puse te quiero Agus y se ve de todo el parque me pondría o no te vayas pero bueno no me entras como demasiado a ver voy a ir ya mismo al parque de Agus a decirle que lo quiero y que no se va y que no se vaya esperen tendría que iluminar el lugar tendría que iluminar todo esto a ver primero voy a iluminar un poquitito y ahora vamos a ir a buscar a Agus a ver algo que ilumine bien necesito ¿esta esta antocha iluminará bien? no, no ilumina bien vamos a agarrar de estos ahí está bien bueno lo vamos a poner por todos lados total para que se vea bien que lo queremos a Agus ahí está bien ahí me parece que ya está bastante iluminado todo esto listo bueno para sí vamos a ir a buscar a Agus demasiado parque es demasiado grande todo esto voy a tardar como un día en cruzar este maldito parque de Rita pero bueno menos mal que el parque de Agus me queda aquí al lado a ver Agus todavía que no llego a ver si voy por acá ahí está ahora sí voy a llegar más rápido Agus Agus ¿Quién es esa que está gritando? Agus ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? te quiero encontrar acá en el barco ¿en el barco? estoy en el barco acá venía a vos pará no me puedo bajar estoy por última vez me estoy despidiendo de mi parque no, 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 no no hace falta que te despidas del parque sí me voy para siempre no vos no te vas te lo prohíbo ¿por qué? no quiero que te vayas del parque igual este no es mi parque es tuyo porque yo te lo regalé no, no, no no es mi parque yo no podría aceptarlo y si ya me lo aceptaste ¿ah, sí? no sé Agus no te veo en el barco estoy en la punta no te veo sigo sin verte acá estoy voy a subir al barco no, no te subas acá estoy hola vení tengo algo muy importante que mostrarte vení vamos ¿qué cosa? vení, vení ¿es un parque nuevo? no, no, no entonces nada pero antes que nada quiero decirte una cosa para, voy a mi oficina a despedirme a buscar todas mis cosas bueno, te espero en mi parque está acá al lado voy a dormir un rato pobrecito espero que pueda venir rápido que pueda venir lo antes que pueda la verdad que estoy muy triste Agus ¿estás acá? no Agus, ¿ya llegaste? no ahí está, ahí está vení tengo que mostrarte algo muy importante pero antes que nada ¿qué? quiero decirte una cosa ¿qué? no quiero que te vayas ¿por qué? sabes que soy una abuela mala de vez en cuando pero muy en el fondo soy una buena anciana sí la verdad que voy a voy a extrañar mucho pelear con vos y que me quieras ganar siempre y superarme así que te hice un regalito de despedida para que pienses si de verdad querés irte o no ¿en serio? ¿hiciste un regalo para mí? sí, te hice un gran regalo ¿qué es? ¿una trampa? no ¿qué es? vení vení acá estoy yendo para que estés muy grande esto y todas estas luces ¿qué es esto? mirá, alejate ¿eh? alejá ¿cómo que me alejo? alejá la vista a ver ahí está y ahora ¿qué dice? te 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 quiero Agus ¿esto lo hiciste vos? lo hice yo ¿en serio? ¿hiciste vos para mí? sí, lo hice para vos ¿pero va a explotar ahora? no, no va a explotar esta vez no hay trampas mijito porque la verdad que estoy dolida y no quiero que te vayas de la serie ¿en serio abuela Rita? sí son la más buena son la mejor abuela del mundo gracias te vas a quedar pero yo me tengo que ir para siempre tengo otro trabajo que hacer el mundo me necesita tenés otra serie ¿no? sí ¿vas a tener otra serie? sí y el mundo me necesita ¿con Melina? seguro ¿va a haber una segunda serie me gustó? seguramente ¿y yo voy a poder aparecer? pero vos tenés que quedar acá en el parque sí voy a poder aparecer chau mijito gracias y el parque te lo regalo no lo quiero más hay gente de la caja quiero decirles una cosa Agus y Melina van a estar haciendo una nueva serie me gustó pero esta vez creo que va a ser en Minecraft así que espérenla muy atentos que voy a aparecer siempre en la nueva serie me gustó y espero que les haya gustado el video de hoy y si les gustó no olviden dejar muchos muchos likes comentar y suscribirse al canal también no olviden esperar ansiosamente la nueva serie me gustó pero esta vez en Minecraft y nos vemos en la próxima serie no abuela no no quedate acá vení quedate acá para la serie la robaré ¡Gracias!